Preguntas de diverso tipo y familiarizar a los pequeños con el accionar diario de los servicios públicos fue el objetivo de la visita realizada por alumnos del Kinder del Colegio Alemán de Osorno al municipio local y donde se reunieron con el alcalde Jaime Bertín. Acompañado de sus educadoras de párvulos y personal del Departamento de Turismo del municipio y el concejal Emeterio Carrillo, los pequeños y pequeñas conversaron con el edilo sornino sobre el funcionamiento de la municipalidad, además de otros temas de interés. Esta visita forma parte de una planificación anual del colegio inserta en el conocimiento de las organizaciones públicas que deben tener los alumnos desde pequeños. Nosotros con esta actividad estamos haciendo un cierre del tema transdisciplinario, es cómo nos organizamos, en donde la idea es que los niños puedan ver, digamos de la fuente misma, cómo se organizan diferentes tipos de instituciones en Osorno. En este caso elegimos una de ellas, que es la Municipalidad de Osorno, en donde ellos directamente pueden ver cómo funciona y la idea también es que puedan tener contacto con el alcalde y poder conversar y tener algún contacto con él. La educadora de párvulos del Colegio Alemán valoró además la asistencia del alcalde de Osorno a esta actividad, lo cual dijo, permitió que los niños conocieran de primera fuente cómo funciona el municipio. Me parece fantástico, yo creo que es súper importante que los niños puedan tener el contacto directo de la fuente, en este caso la cercanía con los niños para ellos es un personaje, por lo tanto es importante que él tenga esta cercanía también con los chiquititos. Lo importante de esta actividad fue que los niños y niñas conocieron el municipio, conversaron con el alcalde Jaime Bertín, además de recibir presentes por parte del Edil, lo cual sin duda sirvió para finalizar de buena manera su visita a la entidad de edilicia local.